Hola, me voy a interrumpir el video de Kyo Sí, yo lo explico Jijiji Lo que pasa es que Kyo tiene gente en su sótano y no, no deja salir Nada que ver que me estás contando con el Kyo No me pueden hablar, Kyo Aquí estamos en el sótano En el sótano En el sótano Cállate, no me vistes Pero si no te estoy gritando y ya me gusta, ¿qué me estás contando? Ay, ajá ¿Pero ya empezaste a grabar? Sí ¡Ah! Pero si te viste, boluda, ¿qué me estás contando? ¡No te escuché! Ay, Dios Encima te la vuelvo en el sótano y todo ¿Me perdones? No, te estoy tomando, te voy a tomar Ah, chingada, bueno, lo intenté El Kyo El WiiWi El WiiWi El WiiWi, Nintendo WiiWi Ah, vale Venimos a usar el sótano de Kyo, digo Ahem Hablando de WiiWi, tenía un nivel de Demon que tenía por completar que se llama Mid Channel por la canción de WiiWi Igual Igual Vamos a meterle copyright al Kyo El Kyo nos dio permiso de meter copyright Youtube No me manej No me manej Soy admin Hay que hacer asado de chango Asado de chango Hay que ver quién trae al chango Ah, no Para, si ya tenemos a Jisi para eso Eh, hay que ver quién trae el carbón Qué es la parrilla ¿Cómo se llama esto? La gaseosa Ay, dígame, no Eh... Y no se llama Chango asado Muy simple, ¿verdad? Es poner un poco de condimento Y meter a Jisi al horno El canal de 45 cuando me están viendo Al horno Eh, mierda Ajá Pero el problema es que cierta persona no queme la casa Sí, sí No, como que... Pero sí, sí va a ser el asado, no me jodas Es que me estará vivo Que va a químate todo Pero... Pero le ponemos una manzana en la boca Como en los dibujitos animal Entendí mejor que no sé por qué Yo te doy por el orto No 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 puedo matar por esto, Jisi No 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 A azul Le dejo todas mis reservas de chocolate Aquí o más deudas Ay me tocó 2021 No me jodas Bienvenidos al año 2021 Pero en geometría Pero faltan dos meses para que se termine el año Bueno un mes Uno, como que dos Un año y medio Un año y medio Un año y medio Un año y medio Ay no Ay dios Me impulso y yo te he demasiado grande Eso lo tengo que animar Un año y medio Ay no Ay dios No Fuera Impulso de idiotes No Fuera Impulso de idiotes El asado se unió ¿Quién se unió? Asado Digo Shisi ¿Cómo que asado? What the fuck Shisi El Kio está grabando Así que está saliendo en YouTube Eres famoso Shisi Shisi Ya que estás acá con permiso te vamos a cocinar No Que no No me cocines No No Si Después nos queda Chango Y después Nos van a dar mucha guita por ti No nos alcanzó suficiente peso puesto Eso No me pagan muy bien en YouTube Ahora regresa Shango regresa porque te funo Ya estoy acá Ah mierda De la magia De la magia De la magia de chango Lo juego de chango Ahora si Hoy les vamos a Hoy bienvenidos al tutorial con video de geometría de como cocinar un chango al horno Paso 1 Agarre el Shisi Y matelo Paso 2 De cocinero del horno Cerra la boca Este es mi tutorial A ver Estoy con alto ¿Dónde estás? A ver Yo igual puedo hacer el tutorial Cállate Déjeme hacer mi tutorial A ver No me juegas Pero Cállate Esto queda mejor para highlights Que otra cosa Ahora viene navidad Por eso vamos a hacer Eh Ah Es verdad que no tenemos pavo Bueno vamos a hacer chango al horno Si 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 Estoy invocando al diablo Estoy invocando aquí o no No Tengo mi tutorial mejor planificado A ver Cállate A ver Pero 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 No No Maver una cosa No 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 Ahora con permiso me voy a jugar al GD ¿Cómo estamos jugando al GD ahora? Sí, 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 creo que te pasé un poquito de estrellas, creo No es vicio Ah, claro, no es vicio Ajá, no es vicio, sí, 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 claro, 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 sí, sí, sí ¿Querés ir al horno? No, no hay vicio, no hay vicio, no hay vicio No hay vicio, 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 no hay vicio Ya me parecía, Chango, ya me parecía Quédate aquí Vas al horno, una palabra y vas al horno Azul, usted, 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 mierda, usted se encarga de cocinar a Chango No, ¿por qué le dices que Azul mierda? No, no es que Azul mierda No, no es que Azul mierda Te va a llorar Pero como está diciendo Azul, usted se encarga de cocinar a Chisis y... Sí, mierda, ¿eh? Sí A ver, bienvenidos a... al canal de La Princesa Te Quiero, es cierto No Sí, como que eso tendría que haberlo dicho al inicio del vídeo, ¿no? Eh... no, 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 la verdad que no la Suscríbanse a ver... Sí, 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 sí Sí, sí ¡Chango! Bueno, se murió ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Un chango más o un chango menos? ¡Chante, chante, chante! ¡Estoy acá! Mar... Na... Marolio... No, bueno, no... No, es Natura... Natura... No, no, no... No, no... Chica, me estafó... 27 de septiembre, ojo... ¿20... cuánto? 27 No, 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 yo te mato, no... Yo, yo te asesino... ¿Cómo que el 27 de septiembre es mi cumpleaños, Kyo? ¿No estás bien? Sí, estoy bien No, el 27 de septiembre no es mi cumpleaños ¿Entonces? El 21... Ah, mierda Ya lo dijiste, ya ves Venga tú No, 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 no... Tía ¿Tía? ¿Supermercado día? ¡No! ¡Tía, pendejo, no, día! Ah, ¿qué es tu tía? Ah, mira vos, no sabías La coña... ¡Mola! 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 ¡Muy! Me golpeé en la parte y me la fui a mí ¡Muy! ¡Muy! ¡No! Amigo, enti... Entiendo que ustedes quieren meterme al horno pero... Pero no tienen que hacerlo tan... ¡Me van a despellear! ¡Muy! ¡Muy! Y si como te vamos a cocinar si no... ¡No! Digo... ¡Esta es la idea! ¡Bonito día! Con carbón y bien, bien Le da un cabocito Así Aquí, la vendió 83 me acabo de hacer, me cago en tu puta madre del pezario Esto me recuerda a Mario, ¿por qué me recuerda a Mario? ¿Por qué te Mario? No, pero No pues, princesa tenías que ser tío No, la verdad que no Y recuerden niños, los Kios y Kias son princesas 86 Estoy juzgando el GD Pero estás jugando a osu y GD a la misma vez, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo jugar al osu y al GD a la misma vez? ¿Para explotar mi PC? No sé Y no sé, hay alguien que seguramente lo hace Compota tal vez Compota tal vez Compota en geometría Sería interesante de ver De hecho los jugó, pero Que se ve como de otro No No vi ese vídeo Está en el videotipo, pero No lo había visto, estoy ciega Después lo miro No puedo, ¿y para qué tienes estos fotos en el GD? Pero Te chinga tu madre No posees Vale Eso sonó como una delusión No posees GD Ya está, GD Ya está, listo, ya te lo pasaste, ya estás feliz El ladrido de GD me dio la buena suerte El ladrido de GD me dio la buena suerte No posees que buenas ¿Cuánto me tardó esto? 229 Chinga tu madre No posees que tenemos video, tenemos high-up, tenemos juego ¡Gracias!